La historia del dinero está llena de experiencias que empiezan bien pero terminan mal. Hoy vamos a hablar de la Unión Latina, que fue la norma en Europa y gran parte del mundo durante el siglo XIX. ¿Sabía que durante este periodo gran parte del mundo comerciaba con monedas de oro estandardizadas? Fue uno de los primeros intentos verdaderos a escala continental de establecer una convención monetaria entre varios estados, como lo fueron el dólar y el euro. Pero, ¿por qué pasamos por esta etapa? ¿Cuál era la necesidad? ¿Qué nos dice esto sobre las monedas actuales? Y podemos entender mejor cómo acabarán el dólar o el euro observando el cementerio de los experimentos monetarios del pasado. Pero antes de empezar, quiero decirte que al final del vídeo tengo un regalo para ti. Si te gustan mis vídeos, dale un like, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para enterarte de las últimas novedades y también, si piensas que este contenido puede ser interesante para algún conocido, no dudes en compartirlo. Escríbeme en los comentarios qué temas quieres que trate o lo que piensas de mis vídeos. Hazlo, por favor, porque me ayuda mucho en promover este canal. ¡Ahora empezamos! Como ya hemos visto en este vídeo sobre el triste experimento del oro español en el siglo XVI, la moneda a nivel estatal plantea rápidamente el problema de la balanza de pagos. En otras palabras, equilibrar la cantidad de dinero con la cantidad de bienes y servicios en circulación no es una tarea fácil. En lo que respeta a la Unión Latina, la Carta del 23 de diciembre de 1865 establece claramente los objetivos. Formar una unión monetaria para el progreso de la uniformidad de pesos, medidas y monedas. Más allá del aspecto práctico, Francia, Bélgica, Italia y la Confederación Suiza tienen la ambición de restablecer el déficit de su balanza de pagos con el Reino Unido y Australia. ¿De dónde provienen estos déficits? El Reino Unido simplemente ha tomado una enorme ventaja tecnológica en términos de industrialización. Por lo tanto, exporta mucho y bombea el oro europeo. En cuanto a Australia, ha descubierto grandes yacimientos de oro. Se encuentra en un escenario en el que puede comprar todo sin que se agoten sus reservas de plata. Por otro lado, esta afluencia de plata hace bajar el precio del oro y subir el de la plata, ya que estos dos valores son relativos. Por un lado, si se observa la situación del Reino Unido, los países rezagados en competitividad intentan ponerse al día mediante la ilusión monetaria. Y por otro lado, si se observa a Australia, cuando se desregula el poder monetario, se pone en riesgo la economía real. Es bastante fascinante ver cómo se desarrolla la misma mecánica en diferentes escenarios. Pero entonces, ¿por qué ha entrado Suiza en la Unión Latina, que ya es tan rigurosa? Bueno, se alineó detrás de los franceses, los italianos y los belgas por un simple principio de realidad. Las monedas de estos tres países circulaban ampliamente en Suiza, por lo que, a pesar de la oposición de principio, la confederación suiza tuvo que aceptarla, ya que eran estas monedas las que circulaban principalmente en Suiza. Hoy, aunque Suiza no tiene el euro, este principio de realidad se aplica a los tipos de interés. El SNB, el Banco Nacional Suizo, no tiene más remedio que alinear sus tipos con los del Banco Central Europeo, pues de lo contrario, su tipo de cambio explotaría y su industria no sobreviviría. Suiza tiene unos vecinos decididamente incómodos. Pero entonces, ¿podemos comparar el sistema de la Unión Latina con el euro o el dólar? Pues sí, el dólar es una moneda única para diferentes estados. La Unión Latina consistió en homogeneizar las monedas en cuanto a su naturaleza, la cantidad de oro que contenían y su forma, es decir, su valor facial. El objetivo era que circularan fácilmente dentro del sindicato. Cuando una moneda circula con facilidad, también significa que las mercancías dentro de la zona circulan libremente, al igual que en Estados Unidos o la Unión Europea. En cambio, en la Unión Latina no existía un sistema de reequilibrio económico para mantener la homogeneidad económica entre los distintos países. La Unión Latina no era un proyecto político. En otras palabras, si la competitividad de un país aumenta en relación con otro, sus productos son más baratos y el oro se concentra en su población y en las arcas de su banco central. Esto es un poco como el problema de los desequilibrios comerciales dentro de la zona Europa con la balanza Target 2. Teóricamente, cuando no había más oro en el país, el comercio se ralentizaba al empobrecerse comparativamente el país y volvía a ser interesante construir fábricas en ese país de bajo coste. El problema de esta lógica era la infraestructura energética. Lo que define tu capacidad de producir riqueza es la cantidad de energía que eres capaz de movilizar. Este es el primer orden de magnitud que determina el crecimiento. Resulta que la industrialización del Reino Unido le da una gran ventaja, mientras que a Francia, por ejemplo, le ha costado mucho ponerse al día porque la construcción de infraestructuras de producción de energía requiere mucho capital. Lo que quiero decir con esto es que, una vez que la brecha de competitividad entre dos economías se amplía estructuralmente, se necesita mucho tiempo para ver el péndulo retroceder. En el caso de Francia y el Reino Unido, no ocurrirá hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Para eso está el tipo de cambio. El tipo de cambio actúa como un disyuntor que impide que una economía se vacíe de su tejido industrial. Una vez que el tipo de cambio es demasiado alto, no hay más remedio que reindustrializarse internamente. Este es el problema del euro. Al no existir un interruptor de circuito entre Alemania, que es muy competitiva, aumenta su distancia con Francia porque el ciclo de transferencia de capital que inició con la introducción del euro se resfuerza con el tiempo. Mientras tanto, los países del sur de Europa están siendo vaciados de su industria y su capital. Por eso, en mi carta de inversión que escribo junto con Didier Darcy le damos una estrategia clara para evitar estar invertido en euros o en bonos de Estados Unidos o de la Unión Europea. La deuda de estos países es el resultado de desequilibrios estructurales que acabarán repercutiéndose en el ahorrador o en el contribuyente. En vez de eso, le sugerimos que diversifique sus inversiones en Asia, metales preciosos, efectivo o incluso algunos criptoactivos para aumentar su diversificación. Es así que hemos obtenido ganancias que van desde el 8% al 12% en las finanzas tradicionales y llegan hasta el 200% en una criptomoneda que se apoya en un verdadero servicio, algo verdaderamente útil. Para suscribirse al boletín de inversión, puede hacer clic en el formulario que aparece en la parte superior derecha de la pantalla o a través de los enlaces de la descripción. Por todo ello, los problemas monetarios no son solo frente a los países vecinos, también se producen a nivel interno de un país. Por ejemplo, en Estados Unidos, al igual que en muchos países como Italia, hay regiones pobres y regiones ricas. Lo que hace que los estadounidenses acepten vivir juntos son las solidaridades presupuestarias establecidas a través del presupuesto federal. Cuando los neoyorquinos pagan muchos impuestos porque producen mucha riqueza, una parte se destina a los estados del centro de Estados Unidos para que las desigualdades no desarticulen la capacidad de convivencia de un pueblo. Pero no es una tarea tan fácil porque si se distribuye demasiado se acaba en la situación de Italia, por ejemplo, con la parte sur del país viviendo completamente a expensas de la parte norte. En este caso, los mecanismos de redistribución se vuelven asfixiantes porque la creación global de riqueza en el país se ve frenada en un exceso por las políticas de redistribución. En Francia, encuentran este tipo de problema de redistribución, pero es más social que geográfico. Clases trabajadoras periurbanas enteras viven a costa de la solidaridad nacional, ya que las transferencias sociales representan 30% del PIB. Todo esto para ilustrar que el dinero es un tema especialmente peligroso. Para cubrir completamente este panorama hay que añadir el parámetro de la corrupción del poder monetario. Cuando un grupo demasiado reducido de personas tiene acceso al poder monetario, se acaba produciendo un capitalismo de amiguetes. Hay una socialización de las pérdidas y una privatización de los beneficios para un grupo muy reducido, cercano al poder. Así que ahora vamos a intentar mirar hacia adelante. En cuanto al dinero, yo diría que, a grandes rasgos, el grado de ineficacia de la gestión del dinero puede medirse por el aumento de la deuda de un país. ¿Por qué? Porque cualquier problema que no se pueda resolver encuentra su solución política a corto plazo, en la impresión de dinero. En este juego, los malos alumnos son los Estados Unidos y los países del sur de Europa. Los buenos alumnos son los países del norte de Europa, a los que se suman sobre todo Suiza y China. Los países del norte de Europa y Suiza son culturalmente más bien serios en materia monetaria. Y China está saliendo de un ciclo de miseria catastrófica que ha devuelto a sus actuales dirigentes a la tierra. El hecho es que el problema de la moneda sigue sobre la mesa. Este es el problema que los cypherpunks que crearon Bitcoin intentan resolver escribiendo una política de emisión monetaria en un programa informático descentralizado, de manera que nadie pueda corromperlo sin conseguir reunir una mayoría muy amplia en torno a esta decisión. Como recordatorio, las decisiones sobre el protocolo Bitcoin se toman en base a la organización espontánea de cada miembro de la red. Es un modelo anarquista como el que existía en la piratería o en ciertas comunidades como los icarios de Proudhon. Sin embargo, si podemos pensar que Bitcoin resuelve el problema de la corrupción de la oferta monetaria, ¿qué pasa con las desigualdades? Los partidarios del Bitcoin suelen responder que la desigualdad no es un problema mientras los más pobres vean aumentar su nivel de vida. Pero esto no es en absoluto seguro. Creo que la desigualdad plantea la cuestión de si podemos vivir juntos cuando somos demasiado diferentes. Si se acepta que la desigualdad es un problema, una moneda no corruptible es, sin duda, un avance, pero no resuelve el problema del consenso social en torno a la distribución de la riqueza. No tengo respuestas a la delicada ecuación de la gestión del dinero, porque el dinero es un tema mucho más complejo de lo que parece. Sin embargo, quería intercambiar con usted sobre este tema, porque es una cuestión que está en el centro del desarrollo económico de un país. En cualquier caso, en lo que respeta el presente, nuestro sistema monetario internacional está enfermo. En este sentido, nos vemos pronto con nuevos vídeos. El macrocapitalista te dice ¡Chao! Si quieres saber más sobre mi plataforma de asesoramiento financiero y de ayuda a la gestión libre en Nestor, puedes hacer clic en la ficha que aparece en la parte superior derecha de la pantalla o a través de los enlaces en la descripción. En ese sentido, nos vemos pronto con nuevos vídeos. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Por favor, dale un like y no olvides compartirlo. También escríbeme en los comentarios qué temas quieres que trate en el futuro. Hazlo. Es muy importante para sostener mi trabajo. Gracias por tu apoyo. Puedes descargar la hoja de cálculo que utilizo en mi primera etapa de selección de empresas infravaloradas. Es un archivo de Google Spreadsheet que recupera automáticamente la información principal que utilizo cuando empiezo a analizar empresas en las que invertir. Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, aquí tienes la herramienta más sencilla y más rápida para decidir si una empresa es buena o no. El macrocapitalista te dice ¡Chao! Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puedes descargar la lista de las 8 acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que podrás mantener en tu cartera a largo plazo. El enlace está en la descripción del vídeo.